Bueno, UDOC va a nuclear a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires que quieran adherirse a este gremio que es nuevo, que no está dentro del frente gremial. En realidad surge hace 17 años en la lucha por desvincular al frente del gobierno oficialista porque consideraban quienes lo crearon que ya no representaban los gremios docentes a las bases. Empezaron en el conurbano y el año pasado después de las paritarias tan nefastas que tuvimos en el 2013 se extendió por casi toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros la semana pasada tuvimos una asamblea y en esa asamblea se decidió una medida que era retención de servicios, pero después en la provincia, como se vota por mayoría, salió paro por tiempo indeterminado. En las asambleas de esta semana se siguió votando y asambleas en toda la provincia, estado de asamblea permanente, y se votó paro por tiempo indeterminado. Así que en las condiciones que estamos, el 5 de marzo no arrancarían las clases. Está convocado este viernes a paritarias y están hablando de un decretazo, de un decreto con techo tope de lo que sería el salario docente. Eso no es convocar a paritarias, eso es un autoritarismo total por parte del gobierno nacional que se saca de encima el problema de los docentes de la provincia de Buenos Aires y de todas las provincias del país, diciendo que no es nuestro empleador. De hecho, nuestro empleador es la provincia de Buenos Aires, pero no ha hecho un ofrecimiento real de cuánto sería el aumento del salario docente. UDOC va a estar reclamando 6.400 pesos de salario básico. Y de ahí, ahí tiene que haber una recomposición salarial real. Un docente no puede estar ganando 1.800 pesos de básico, 3.060 pesos de sueldo inicial. Es rayando la línea de pobreza, rayando la línea de pobreza, porque una persona para no ser pobre en la Argentina necesita 2.900 pesos. UDOC